Hola mis amores del signo de acuario, sol, luna, ascendente y venus. Aquí te habrá la irina de Vincarot para hacerte una tirada de amor, sin fecha específica. Cuando sea que llegue a ti, llegará en el momento adecuado. Vamos a ver cuál es ese mensaje que tenemos para ti en este día. Siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar ascendente y venus. Y si quieres aprovechar esta oportunidad para darte las gracias, si eres uno de esos amores míos que ya siguen y apoyan este canal, te quiero muchísimo. Y esos que son nuevos, oficialmente les doy la bienvenida. Gracias por suscribirte al canal. Y te recuerdo la campanita de notificaciones que es muy importante. Vamos a ver qué tengo para ti en el día de hoy, acuario. Aquí comienzo y si no te cae a alguien que no te está diciendo la verdad. Esta persona puede que se esté ocultando tras una máscara para no expresarte sentimientos o algo que no te está diciendo claramente. Tú sientes que estrictamente lo que esta persona está pensando y esto te está como que agotando, te tiene agotado. Está como que ya tú quieres terminar esta situación porque sientes que hay un cierto nivel de inmadurez aquí. Yo veo que tú en este momento estás tratando de hablar con esta persona, tratando de arreglar las cosas. Yo veo que esta persona está muy mental, es una persona que se ahoga a un vaso de agua, tiene muchas cosas en su mente y se crean miedos e inseguridades que autoalimenta. Pero a la vez quiere un nuevo comienzo contigo, quiere algo nuevo. Aquí puede que haya un embarazo para algunos de ustedes. Me está hablando aquí de que esta persona tiene visión hacia el futuro contigo y está tratando de ver cómo controla esto. Yo veo que esta persona se está despertando a lo que siente en realidad, está abriendo su corazón. Está dejando salir su alma. Yo estoy viendo aquí de que esta persona está recibiendo guía espiritual, está recibiendo mensajes espirituales. Déjame ver qué estoy sintiendo acá. Yo veo que esta persona está pasando por una transformación. Ok, yo veo cambios que esta persona está pasando, pero veo que está muy mental, como que no está actuando mucho en nada. Sí, mira, aquí yo veo que esta persona está como pensando, ok, tomar acción, pero todavía está como una energía que está balanceando una situación. Siente que ustedes son iguales, pero a la vez es muy difícil. Yo veo que esta persona está pensando constantemente en cómo resolver esto. Ok, estoy viendo aquí de que quiere tomarse un paso, o sea, que se quiere lanzar y quiere como que traer claridad a esta situación. Porque siente de alguna manera de que tú eres su sueño, yo en realidad tengo la estrella aquí. Ok, esta persona siente de que ustedes están hechos uno para el otro también. Tiene esta energía de que siente esto. Yo estoy viendo de que esta persona quiere balancear esa situación. Si yo estoy viendo de que esta persona... Aquí hay algo que tiene que ver también con la justicia. Yo no sé si esta persona a lo mejor está en un problema de justicia o tiene que divorciarse. Pero me está hablando también aquí con algún tipo de karma, algún karma que se tiene que cumplir. Yo veo que esta persona está pasando por cambios. Está reconociendo sus sentimientos, pero todavía es algo de que no está viendo con claridad. Esa es una conexión perfecta acá, ok. Una conexión muy espiritual. Y si veo que quiere tu comunicación, déjate saber que tiene una decisión, pero todavía no acaba de tomar esta decisión. Es como que ni come ni deja comer. Si siente que tú eres su felicidad, si la veo transformándose acá, si hay que terminar la relación, veo que se está quedando solo, solo. Te ve que tú balanceas muy bien tu vida. Y que esto es algo que está creciendo poco a poco y está sacando frutos. Siente que ustedes tienen una conexión especial y me habla de una decisión que tomar. Yo veo aquí que esto es alguien de que esta conexión está creciendo poco a poco, pero te ha costado trabajo o te va a costar trabajo. Y esta persona te está viendo que tú te estás como encerrando. O sea, como que tú estás recortando tu energía y te está viendo un veo, pero que estás como protegiéndote porque te sientes como estancado en esta situación. Pero yo veo aquí la comunicación de que esta persona va a querer expresarte sentimientos, está esperando el momento adecuado para esto. Y sí, como que quiere, sí, se está despertando, se está transformando. Yo veo que ha estado pensando qué hacer esta decisión, porque sí tiene sentimientos, pero está en una energía más bien de sanar. Ok, de sanar. Es alguien que está trabajando también de balancear su situación o tú estás trabajando de balancearte aquí. Sí, hay cambios muy fuertes aquí que están sucediendo para ustedes. Veo mucha felicidad, veo mucho amor, pero esta persona se está dando cuenta ahora de lo mucho que te ama. Vamos a ver qué mensaje tengo aquí. Y bueno, esos de ustedes que están interesados en aprender el trot conmigo, la clase comienza en enero 14. Ok, abajo está el enlace. Es una clase en vivo, pero se queda grabado. Y si sientes que esta lectura está resonada, pues te invito a irte a Patreon, ahí vamos a continuar esta lectura. A ver, eres todo lo que siempre soñé, mi miedo a perderte me frena, perdóname por enamorarme de ti. No me atrevo a confesarte lo que en realidad siento. No quiero romper nuestra amistad, perdóname si te hice daño. No, pronto te contactaré y gracias por ser mi motivación. Ok. Esta persona siente que de alguna manera tu fuerza le ha guiado. No sé si para alguno de ustedes hay una separación porque veo que esta persona está diciendo que pronto te contactará. O puede ser simplemente que pronto tomara la decisión de expresarte sentimientos, de hablarte con la verdad. Deseo que puedas regresar las palabras que te dije, me escondo detrás de las cosas materiales, estoy comenzando a entender nuestra conexión, me quiero sentir de la misma manera otra vez, veo hacia el futuro, te busco en todas partes y pienso mucho en nuestra conversación. Y estar cerca de ti es intoxicante, no estoy disponible. Puede ser alguien que estuviera casado o que en este momento está ocupado o ocupada más bien en trabajo o algo así. Pero esta persona siente que tú le intoxicas, o sea, la energía que tú le causas a esta persona le cuesta trabajo mantenerse alejado o alejado de ti. Le cuesta trabajo no pensar en ti, en la conexión. Esta persona tiene que esforzarse muchísimo para mantenerse alejado o para no expresarte lo que siente, para no tomar una decisión. Así que bueno, Acuario, es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por tu apoyo siempre. Regálame un me gusta si sientes que esta lectura te ha resonado. Nos vemos por allí. Gracias por todo. Que este año recibas mucha prosperidad, mucho amor, mucha salud y muchas bendiciones. Y hasta la próxima. Bye.